¡Qué placer, qué honor estar aquí! Y, como siempre, los voy a invitar a tomar una respiración bien profunda. A que cierren sus ojos y que por unos instantes, mientras se inspiran y exhalan, sientan la bienvenida de los Andes del Sur. Sientan el amor de los Andes del Sur. Inspirá y exhalá. Y sentí como toda esa energía penetra en tu interior y va activándote más y más. Los ancestros pusieron el corazón en las montañas para vos. Para que lo veas como un espejo. Ese mismo corazón enorme en la pureza del blanco. Refleja la pureza de tu corazón. Toma una respiración profunda y te invito a que sueltes a que dejes ir el cansancio, tal vez, pensamientos o ideas que puedas llevar esta energía del sur de los Andes hacia lo más profundo de tu ser. Y para que la energía de Pachamama desde ese corazón te ayude a sanar, a soltar, a sentirte en paz con todas tus elecciones. Estás aquí ahora, amado hermano, amada hermana. Y tu pureza y la pureza de este lugar te ayuda a atraer más de la divinidad que sos. Hace mucho tiempo los ancestros te estaban esperando. It was a long time the ancestors was waiting for you. Inspirá y exhalá. Inhale and exhale. Profundamente. Deeply. Sentí la paz del lugar. Feel the peace of this place. Sentí como te nombra los ancestros. And see how and listen to the ancestor name you. Tu nombre ancestral. Your ancestral name. Estás siendo dicho y honrado aquí. It's just saying right now and honor it. Inspirá y exhalá una vez más. Inhale and exhale one more time. Y sentí como toda la energía de este lugar ingresa en tu cuerpo y se expande. And feel how this energy of this place goes through you and expand. Y te transformás en esa bella luz, en esa bella estrella que sos. And you become that very bright star that you are. Viniste a transformarte para transformar. You come here to transform yourself and transform others. Por eso estás aquí. Por eso se te ama tanto. Por eso los ancestros celebran tu presencia. And that's why the ancestors celebrate your present. Namaste. aloha kakou. Aloha to all of you. Hola a todos. Estoy engripada ahora. y cuando estaba descansando y escuché la voz de mi kumu, mi profesor, mi ensayo. Y él me hizo recordar algo que me había olvidado. Él me dijo en cualquier momento que vayas a estar lista para recibir un regalo espiritual, el cuerpo va a ser un regalo. Y este es mi regalo. Y también es una limpieza. Entonces ya me estoy dando cuenta de este regalo. Y estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de que me hayan hecho recordar eso. y les quiero agradecer muchísimo a los indígenas de este lugar para permitirme estar acá. Les agradezco muchísimo. En el catamarán, cuando estábamos en nuestra vuelta hacia aquí, he recibido un mensaje de los ancianos. mensaje de mis ancestros, de los ancestros de esta tierra. Y se los quiero compartir. Me dijeron, a través del tiempo y sobre el agua caminamos en canoas. Así como le dijeron sus ancianos, traíamos el gran amor de la Pachamama que sentíamos en Lemuria. Están escuchando nuestras canciones y nosotros escuchamos las canciones de ustedes. como nosotros le cantábamos al mar. Como el mar nos cantaba a nosotros, nosotros le cantábamos al mar. Le sentimos el corazón de la madre y le hemos cantado hacia el ritmo y siento su amor y su protección. Quiere que sintamos esa fortaleza en nuestro corazón. Tu corazón sabe y tu corazón se recuerda. Nosotros somos familia. hay algunos cristales que hemos traído aquí y los pusimos en el océano. Ellos vinieron desde Lemuria. Cada uno de ustedes está conectado con esos cristales. Nuestra canción está siendo recordada en ellos junto con lo que vimos durante nuestra longa jornada aquí. Nuestras canciones y nuestros encantamientos están impresos en estos cristales y lo hemos traído desde todo ese camino hasta acá. Sabíamos de que iban a estar ustedes aquí con nosotros y sabíamos de que ibas a escuchar nuestra voz. Nuestro mensaje es el mismo como fue siempre. Ama la Tierra y ella te va a amar. a ti. Tenemos otro mensaje para ustedes para estos tiempos. Les hablamos muy despacio a su corazón. Escúchenlo y escúchenlo en silencio porque nuestras canciones y nuestros rezos viven dentro de ustedes. Usen esta energía para crear la canción de la madre. Confíen en su corazón y sientan el amor de la madre. tu mamá te protege cuando estás durmiendo así también te puedes despertar en paz. Nuestras canciones son canciones de paz. Tengan paz. y sientan a la madre como te protege mientras que estás durmiendo. También me mostraron otras cosas que me mostraron de que las ballenas llevaban sus cristales dentro de su panza porque eran muy pesadas para ser transportadas. Me gustaría ofrecerle esta canción para los indígenas de aquí. Me gustaría ofrecerle esta canción en honor de todos mis ancestros para los locales de acá, para los indígenas de acá. O que yo o que acua op na am acua e hom mai kai ke mai luna mai o o ná mea huna no e ho mai e ho mai kai ke mai luna mai o ná mea huna no e o ná me le e e ho mai e ho mai e ho mai e e e e Los amo a todos mucho. Gracias. Voy a tocar este tambor y la flauta. Voy a tocar el tambor y la fluta. Que simbolizan el corazón. Y la energía del amor. Que muchos se hablan de la energía del amor. Solo vamos a recibir después una canalización muy importante. Lo que quiero es yo tocar unos minutos este tambor y después la flauta. Y quiero que sientan y entiendan que el sonido es un aspecto divino de Dios. Que es una vibración y movimiento que nos conectan con nuestra mayor luminosidad. Por eso la idea es que iluminemos nuestro corazón. De nuestro corazón iluminemos nuestra mente. Y para los que son muy buenos para pensar. Y para aquellos que son muy buenos para pensar. Que realmente sus pensamientos sean iluminados desde el corazón. Que tus pensamientos sean iluminados desde tu corazón. Y para que cuando cada uno de nosotros estemos en nuestras casas. Y para que cuando cada uno de nosotros estemos en nuestras casas. En nuestros respectivos países. Y en nuestros países. Podamos llevar esta semilla de amor. Y sembrarla en nuestros países con acciones concretas. Desde el corazón. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y con 23 años de experiencia. De él conmigo. Y eso nos trae ahora un lugar donde él debe comunicar lo que sigue a continuación de forma apropiada. Así que va a ir lentamente. Me siento frente a un grupo de seres humanos. Quienes están mirando justo ahora hacia el lago Titicaca en Bolivia. Ellos están escuchando este mensaje en dos idiomas. Sus ojos están colocados sobre el lago, el cual es prístino y claro, pues las nubes se han removido. Y las montañas los pueden saludar a la distancia con su nieve. Y las montañas los pueden saludar a la distancia con su nieve. Y la energía de la isla del sol está con ellos. Y estamos aquí por una razón. Y la razón no es debido a que exista algo llamado el Tour Kundalini. Y debo comenzar. Recordándoles respecto de la profecía. Una profecía muy importante. Una profecía que data ya de miles de años. Incluso aquellos que están sosteniendo la profecía tampoco saben cuán antigua es. Pero proviene de los indígenas por todo el planeta. Debo recordarles de qué se trata esta profecía. Pues habla de dónde están sentados ahora. En estos últimos años. Los indígenas del planeta. Han realizado un descubrimiento. Que su profecía sobre esta energía. Son prácticamente idénticas. Incluso están por celebrar esto, justo esto, dentro de poco en Chile. Y eso va a calzar bien con este mensaje en un momento. Mi socio, primero supo de esto y lo publicó en el año 2008. Y provenía de los Lakota y de los Hopi. Ambos indígenas norteamericanos. Y su profecía. Estaban en línea, alineadas con aquellas que provenían de Sudamérica. Y de la América Central. Y de la América del Norte. Y de Europa. Asia y África. Está por todas partes. Y se están reuniendo para celebrar esto. Pues saben. Que la profecía está ocurriendo. Está ocurriendo ahora. Y nuevamente, la profecía ha dicho. Que el hemisferio norte y el hemisferio sur van a comenzar a equilibrarse. Y donde la sabiduría estaba centrada en India y Tibet. Por los últimos o los dos más recientes Pachacutis. Ahora esto comienza uno nuevo. Los mayas establecieron o desarrollaron un calendario que justamente mostraba esto. Un nuevo calendario es presentado con una nueva energía y nueva conciencia. De que la sabiduría del planeta. Que luego reflejará un equilibrio de lo masculino y lo femenino. Comenzaría a ser compartida con el sur. No va a disminuir la sabiduría en la India y en el Tibet. Pero en lugar de eso, un aumento. Y un movimiento. Y los Lakotas y los Hopi. Usaban o usan la metáfora del viaje de la serpiente emplumada. Y introdujeron el término Kundalini. Lo cual es una metáfora. En este caso es una metáfora por el renacimiento del planeta. El encuentro del águila y el cóndor. Y la sabiduría aumentará en el norte y se comenzará a mover. Y por primera vez se centraría en un lugar muy especial. Y se centraría a sí misma en lo que ha sido llamado un nodo. Y que fue colocado aquí por aquellos biólogos portadores de la semilla que hemos llamado los pleyadianos. Hace mucho tiempo. Eso fue identificado la última vez que me senté en este mismo lugar con mi socio. Y se centraría en la isla del sol. En la isla de la tierra. En el lago Titicaca. En Bolivia. En Bolivia. Esa es la profecía. Eso no proviene de Crayon o de Crayon. Pero esa es la razón por la que estoy aquí. Y la historia se desarrolla entonces. Se centraría, se establecería a sí misma para el año 2012. Y lo ha hecho, lo ha realizado. Y aquí se sienta, en este mismo lugar. Ahora voy a comenzar a identificar algunas energías. Y quiero que mi socio vaya lento. La profecía es compartida por todos. Aquellos en India y en Tibet celebran el compartir de la sabiduría. Ellos celebran el compartir de la nueva energía. Pues es una sabiduría que han tenido y ahora se centra aquí también. Hay una nueva energía en este planeta que comienza ahora. Y es mucho más grande de lo que imaginas. Y tendré que regresar mucho tiempo atrás. Para poder siquiera comenzar. A explicarte. Cuán significativo esto es. Este planeta completo fue construido. Para este potencial. La existencia misma de la Tierra. El cómo se ve. Cómo está aquí. El por qué. Y lo que le ha sucedido. Fue diseñada para este momento de la hora. ¿Dónde comienzo? Oh, mis queridos, cuando la Tierra estaba caliente. Cuando era el inicio del sistema solar. Cuando era todavía se movía por todas partes por el calor. Una gran colisión ocurrió. Y literalmente hizo... Se paró un pedazo del planeta. Una parte enorme. Que quedó como un todo. Y se convirtió en su luna. La luna es parte de la Tierra. Y si le preguntan a los astrónomos cuál es la teoría de cómo se dio el origen de la luna. Ellos les dirán lo siguiente. Que no fue capturada a partir de otro lado. Sino que está hecha a partir de la Pachamama. Y eso es sólo el inicio. Esa colisión... ...ocasionó que la Tierra se moviese un poco. Y ese movimiento... ...generó lo que llamamos la precesión de la Tierra. Es un movimiento o un bamboleo de 26,000 años. Y eso se convirtió en el marco de referencia de medición del tiempo de parte del espíritu. Menos de 30,000 años. Para ver si los seres humanos... ...descubrirían o no al Dios adentro. La energía creadora, como quieran llamarla. Y lo descubrirían lo suficiente como para cambiar la conciencia del planeta. Y con eso comenzar lo que se ha llamado el proceso de ascensión. Permitámonos regresar a la luna. La luna les entrega las mareas. Eventualmente se darán cuenta de que eso es energía libre. La luna eventualmente será la que le entregue el poder o la energía al planeta. Esto está totalmente alineado con todo aquello en lo que crees. Hay una ironía aquí. Y si no les importa, me gustaría decirla. Realizaron grandes esfuerzos. Con mucha ciencia. Para ir a la luna y traer de regreso piedras. Y cuando lo hicieron... Ellos dijeron, bienvenido a casa. Estaban en un viaje de ida y vuelta. Y por supuesto lo que encontraron los astrónomos... ...es que esas piedras eran iguales a las piedras que tienen aquí. Hechas a partir de la Pachamama. Este es un sistema de amor benévolo. Incluso el reloj... ...fue creado en amor. Que luego mediría... ...el marco de referencia del tiempo de la humanidad. 30.000 años. Y al comienzo de esos 30.000, tenías a Dios dentro. La semilla había sido plantada. Tanto en los océanos. Tanto en los animales en el océano como en los humanos. Y aquí está lo que era nuestra profecía. Pues los hemos mirado. Que para el final de ese bamboleo de 26.000 años... ...mientras los seres humanos existiesen... ...con el conocimiento de la luz y la oscuridad... ...ellos tenían hasta el 21 de diciembre del 2012... ...para iniciar, dar inicio al cambio de conciencia del planeta. Existiría una ventana de oportunidad de 36 años... ...basado en torno a donde este bamboleo de los 26.000 años se centra. 18 años a cada lado de ese centro. En otras palabras, hace 19 años... ...y 17 años más por venir. En el 2012 era el centro. Y les he entregado este mensaje muchas veces... ...de que sucedió. 900 seres humanos... ...fueron a Lemuria... ...fueron a Lemuria... ...el 21 de diciembre. Algunos de ellos están aquí. Y ahora, ahora, la sincronicidad comienza. ¿Cuántos de ustedes... ...que estuvieron en Lemuria... ...y giraron la llave de la cápsula de tiempo... ...sabían que estarían aquí... ...para activarla? Junto con los miles que están escuchando... ...junto con aquellos que están sentados en la montaña conmigo... ...y en conjunto con alguien más. Y ahora voy a dirigirme de una forma críptica... ...a Cajuna Calé. Quiero que vean esta película, esta imagen, mis queridos. Quiero que mi socio vaya lento. Pues ahora esos 900 seres humanos o personas... ...en Lemuria... ...en esa fecha... ...giraron la llave para abrir las cerraduras de tiempo de la Tierra. Estas cerraduras de tiempo estaban dentro de las cápsulas de tiempo que hemos descrito para ustedes. Las cápsulas de tiempo han estado aquí por más de 200.000 años... ...esperando por este momento de la hora. Como hemos dicho antes, no son unas cápsulas de tiempo humanas. Los seres humanos desarrollan cápsulas de tiempo que revelan el pasado cuando son finalmente abiertas. Estas son cápsulas de tiempo que revelan el futuro cuando son abiertas y es apropiado. Y de hecho es apropiado. 900... Cantaron las canciones de los pleiadianos. Y enviaron una señal que va a abrir las cápsulas de tiempo. Pero no va a activarlas. Eso tenía que ser realizado en el año del 6. Y aquí están ahora en el año del 6. Y debía ser realizado desde aquí. Durante el 2013. El año del 6. Y no tenemos 900 personas para cantar. Cajuna Calé. No te estás sintiendo bien. Es más que una limpieza, mi querida. Porque tú estuviste allí. Y no es un accidente que estuvieses allí. Presentando con los 900. Donde el lugar tuvo lugar en el planeta. En la civilización central de Lemuria. Y esa energía se impregnó en ti. De forma de que pudieses traerla aquí hoy. No wonder you don't feel well. Por supuesto que no te sientes bien. Y podrían haber dicho, bueno, miremos las sincronicidades. Cajuna Calé ni siquiera fue invitada. Ella vino por accidente. Y qué tal respecto de aquellos veinte, veintena o docena de cantantes que también estuvieron allí. Que tampoco fueron invitados. Que también vinieron por accidente. Entonces aquí estamos. Exactamente donde debiésemos estar. Haciendo lo que debiésemos hacer. En el año que debiese ser realizado. Y en el único lugar donde podías ser realizado. Por accidente. Felicitaciones, alma antigua, conforme estás sentado en la montaña. Por escuchar tu intuición. Felicidades. Intuición. Es la voz del Espíritu para ti. Y viene en conjunto con las otras intuiciones de las cuales ni siquiera sabes. Para traerte los doctores cuando necesitas operaciones. Los sanadores cuando necesitas sanación. Otros humanos cuando necesitas tener un evento como este. Así es como opera. Tu intuición está vinculada a la intuición del mundo. Cada ser humano tiene el poder de esta intuición innata. Y sin siquiera saberlo. Estás en el lugar correcto. En el momento correcto. Esto será críptico. Kahuna Calais. Es el año del seis. No es un accidente que estés aquí. Eres portadora de la energía. Del hemisferio norte y de la Lemuria. Y de las canciones de la llave que abren las cápsulas de tiempo. No te vas a sentir mal por mucho tiempo. Va a haber una liberación cuando esto termine. Tenías que hacer esto. Antes de que asistieses a la convención de raíces de la tierra que ocurrirá prontamente en Chile. Justo a tiempo. Y tus ancestros te han estado hablando todo el tiempo. Te ayudaron a accidentalmente estar aquí. El año del seis. Hay algo más para ti. Cuando regreses a casa. Y sabes dónde eso es. Pues algo está por suceder en seis años en la isla. Y te voy a decir algo. Esto solo puede ser liberado. Por una mujer. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Y es críptico a los otros. Pero nuevamente estás justo donde debes estar, donde perteneces. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Justo aquí. Justo ahora. En este lugar. Tenemos a todos ustedes. Tenemos el poder de los 900. Justamente hemos girado la cerradura. Y ahora vamos a activar esta cápsula de tiempo. Y no va a ser tan difícil, pues ha estado esperando. Siéntense aquí por un momento y sientan la profundidad de esto. Hay 12 pares de cápsulas en la Tierra. Este tour visitará tres de ellas. ¿Cuáles son las probabilidades de algo así? Y tú sabes dónde están. Pero no van a estar activando ninguna de ellas, solo esta. Pues esta es. Esta es la que representa las profecías de los indígenas del planeta. La activación de ésta va a enviar señales para permitir a las otras que comiencen su activación también. Hoy se satisface la profecía de miles y miles de años. El equilibrio del planeta comienza. Este planeta está comenzando a entrar en una fase que luego se llamará Estado de Ascensión. Y antes de activar, tengo un mensaje para la humanidad. Y cualquiera que escuche esto, escuche. Humanidad, no te asustes de las almas antiguas y esta nueva energía que ellos portan. Escucha. Cristianos, no te asustes, que no te asusten las almas antiguas quienes abren la cápsula hoy. Pues esto aumentará tu percepción del amor del Cristo. Aumentará, mejorará la iglesia. Traerá integridad. La hará más fuerte. Traerá más miembros. El amor hace eso. No te asustes, que esto no te asuste. Aquellos que están en el Islam. No, que no te asuste el alma antigua que hace esto. Pues mejora todo aquello que el profeta enseñó. Respecto del amor de Dios. Permite que se muestre y en el crecimiento de tu sistema de creencia y en la belleza de ello. Se mostrará mucho más de lo que nunca lo ha hecho antes. Y aquellos que no entienden comenzarán a ver a Dios en ti. Israelitas, no temas. No temas al alma antigua que abre esta cápsula. Pues es todo aquello que alguna vez pediste. Es un reflejo de tu linaje y tu herencia. Y tiene la promesa de iniciar o de tener paz en la tierra. Y especialmente en tu propia tierra. Algo que quizás pensaste nunca sucedería. Y eso está a la mano. Está por vivir. Es momento de abrir la cápsula. Tenemos al coro con nosotros. De Lemuria y llevada en la Calhuna Calay que no se siente muy bien. Tenemos a las almas antiguas aquí. Y a todos aquellos en el ahora que escucharán esto alguna vez. Es momento. Quiero que miren al lago y en tu propia manera. Como alma antigua. Algunos de ustedes que han estado aquí desde los tiempos de la Lemuria usar entonces tu propia herramienta que está dentro de tu propio ADN. Y con ello entregar el permiso para que esta cápsula se abra ahora. Y no será con un sonido que pueda ser escuchado por el oído humano. sino con la música del universo que sabe exactamente lo que estás haciendo justo ahora. Permite que comience. La energía ha sido vista o percibida como pura. Has afectado al planeta hoy. Puedes estar en paz con esto. Pues algunos de ustedes emitirán juicios respecto de sí mismos. Algunos de ustedes dirán vine a un tour. Y todavía no sé qué sucedió. Pero tu alma sabe. Lo sabe. Y por eso viniste. Felicitaciones. Y así es. Y así es.